hola a todos bienvenidos una vez más al canal en el vídeo de hoy os traigo una recopilación de varios diseños de uñas y os quería invitar a seguirme en instagram uñas alcalazaida y si os gusta mi canal os invito a suscribiros también y nada si tenéis cualquier rodilla me podéis decir en instagram veréis diseños día a día de los trabajos realizados y nada nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.